Aviso, dato muy importante. Este vídeo contiene spoilers de la quinta parte, así que asegúrate de que veas antes la temporada para no comerte a los enteros. Por ejemplo, yo podría parecer un buen padre si quisiese trabajar con mi hijo, pero si ese trabajo fuera un robo seguro que ya saldría algún pacato poniéndole pegasi. No voy a robar contigo en la vida, papá. Yo soy ingeniero. Lo sé. En electrónica. Composilado en ciberseguridad. En el MIT de Massachusetts. Papá que yo. ¿Tú por qué crees que lo hice? Me... me pareces un... absoluto rastrero. Y egoísta. ¿Quieres una vida gris? Con horarios, reuniones, e-mails, una de esas rondas interminables que conseguirán completamente toda tu energía, que te darán un mes de vacaciones para que tengas un espejismo de libertad. El espejismo de libertad que vas a tener tú cuando estés en la cárcel. Porque en mi trabajo ni vas a la cárcel ni te matan. La muerte es una palabra que, a priori, se refiere a todo lo que no existe. Y por otra parte, cuando estés muerto ya no recordarás que estabas vivo. Para esto me has hecho venir. ¿No? Para esto me haces venir y me dices que me quieres. ¿Cómo puedes decir que me quieres si te da igual que me mato? Haz lo que no quiero es que te mueras sin haber vivido. Te estoy poniendo sobre la mesa. Un salvoconducto a tu libertad. Los ladrones somos los auténticos libertadores. Y si alguna vez tenemos que pagar un precio por ello, lo pagamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video